No voy a olvidarlo, no Cuando te conocí, como se notó ese día Su faldita azul con su lápiz labial, baby, ¿quién lo diría? Ese movimiento es inolvidable Gracias a ese movimiento se me cruzaron los cabrón Bailando en Aruba Ella me dijo que el DJ me la suba Hasta abajo esa noche el party se dio Bailando en Aruba Ella me dijo que el DJ me la suba Pusieron dembow y le dio el pum pum, le dio el pum pum Sácame de aquí, dijo que sí Vi que hay un party activo por ahí Y es un par de mujeres activas Nosotros pa' abajo y pa' arriba Con el sonido del pi, pi, pi Porque yo le enseñé